¡Vamos a prorella! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos a prorella! ¡No hay nada! ¡Vamos a prorella! ¡Aquí es una verdad! ¡Pero que por un grupo de transeúntes! ¡Rebeca, callate! ¡Fuera! ¡Fuera, calla su doña! ¡Fuera, calla su doña! ¡San Sisters 4, 368! ¡Venid pagados por un coca de esos 20 euros! ¡No tenéis huevos a trabajar! ¡Viva la fortuela! ¡Viva la fortuela! ¡Viva la fortuela! ¡A ver si le pones una chuta entera! Hostia, qué nervios, tía, me estoy temblando Yo pongo a dar hostias, que yo me pongo una mala leche con esto Ahora le pones una denuncia, Sergio Hombre, no, al calvo ha sido, ¿no? Una denuncia Ya le he hecho fotos, ya le he hecho fotos, Marta, que ya le he hecho fotos, cojones ¿Quieres pensar con la situación o qué?